¿Eh, papi? ¿Sí? ¿Vamos a hablar de las vacaciones? Así es. ¿Tito? ¿Vamos a organizar las vacaciones? Así es. ¡Uy! ¡Qué bueno, papi! Porque yo tengo muchas ideas para nuestras vacaciones. Bueno, familia. familia, este año... Este año... No hay vacaciones. No hay vacaciones. ¡Papá, ¿por qué dijiste eso? ¡Papá, mentira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué quieres que haga si no tenemos ni uno? Lo gané a cualquier chileno, pues pídate un crédito. Sí, un crédito, un crédito. Ni siquiera terminé de pagar la clínica donde nacieron tus hijos. Mira, tus hijos necesitan vacaciones. Yo también necesito vacaciones. Claro, no como yo, que me siento tan realizado a atender a todas esas guatonas que creen que calzan 36. Pero no, porque nadie se atreve a decirle en la cara que son guatonas horribles, horrorosas. Le debería dar vergüenza, vergüenza de estar pidiendo vacaciones. Yo rompiéndome el lomo todos los días. No, 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 no. Decidiendo vacaciones donde yo quería el resort en el norte. Ay, te van a llevar al sur. Ay, te van a llevar al sur. No, tonta, voy a dejar aquí. Ay, Puchi, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque no tenemos plata. No tenemos ni uno. ¿Y sabés por qué? ¿Por culpa de guatones, horrorosas como tú? Sí. Ay, qué pena. Pucha, yo quería mostrarles unas cositas que me compré. unas maletas increíbles y una cámara cero kilómetros para filmar mi parto. Pero... Permiso, me permiso. Familia, familia. Saluden a la cámara. Saluden a la cámara. Ignacio, vamos a tener así, así. Pablo, ¿no había maletas más de hombre? Sí, pero esto me ha gustado uno a mí. No, no me hagas caso. Lo que pasa es que Tito no tiene cómo llevar a su familia de vacaciones. Está así, como alterado, ¿no? Mira la cara de envidia que tiene. Mira, mira. Tito, hazle envidia por mí. Saluden a la cámara, Alberto. Tito tiene envidia. Tito tiene envidia. Tito tiene envidia. Pero más que mal, tiene una razón, Alberto. Con el sueldo que le pagan, no vale la pena ni siquiera levantarse de la alcoba. Sí, por eso que yo no estoy en el mercado. No le interesa estar relajando a ganar esos sueldos miserables y tal, ¿no? A ver, a ver, cállate, Pablo. Oye, ¿por qué no se llaman esas cuestiones de no ver en qué estamos ocupados ahora? Ay, pero, Tito, qué envidioso, qué impresionante como se te transforma la cara con la envidia. Todo porque no vas a tener cómo ocupar maletas tan espectaculares y una cámara tan bonita porque no te vas a ir de vacaciones en ninguna parte. ¿Qué? ¡Qué pena! ¡Tanto primo ronoso le guarde nuestra casa! Sí, sí, este chaval nos ve con todas las malijas y con la cámara. Caballito que no se salte, ¿ah? Sí. Esquena, por favor, ¿podemos guardar nuestras cosas acá en nuestras maletas? Pasa en la cámara. ¡Ya fue! Lo que pasa es que la familia de Pablo es lo peor. Marcia, eso sí es mi familia, por favor, ¿eh? ¡Es verdad! Ese primo que tienes tú es patético, horroroso, drogadicto, hediondo, cochino. Me decimos cada vez que se reese y te lo peo. Son cosas de familia, no se han tocado de sus pifias y tal, ¿no? No, porque hay familia y familia, que familia no se nos ha dado, ¿na? ¡Apúrate! ¿Qué te pasa a ti con mi familia? ¡Date la boca antes de hablar de ella! ¡Cochino! ¡Dale a Londres, familia! Oye, ya, chavalíos, que me guarden esto, porque el tema ese tiene de la droga, mi primo lo tiene pirado, ya. Entonces, no es mi hijo, ¿no? Acá, tengo unos turillos que he hecho. He sacado 400.000 pesos, Alberto. Y tú, no sois amigo mío, lo vais a guardar, ¿eh, chaval? No, de Puchamá. No, de Puchamá. No, de Puchamá. Nada. ¡Hala, ¡Hala, auto! ¿Qué nada, tito? Les pregimos unos regalitos. Lo que pasa es que nos estaban sobrando unas cosas en la casa y no sé, yo creo que aquí las van a necesitar más que nosotros. Además, tengo una cámara de puchamareas, ¿eh? Es un modelo clásico, Son un poco antiguas, pero saquen unas fotos estupendas, ¿eh? ¡Alberto! ¿Qué no? ¿Dónde están? Quiero tener un millón de amigos casi más fuerte que mierda. No hay nadie. Es que no puedo creer que se haya llevado en otras cosas. Me estoy imponiendo que pienso. Parece que va a tener el hijo ahora. ¿No puedo ahora? No. ¿Por qué se llevaron en otras cosas? Parece que también se llevaron la plata. ¿Llevaste nuestra plata? Casado con hijos. Lo que nos faltaba.